Bienvenidos a Morsa Viajera el día de hoy vamos a platicar de un tema un poco diferente en este canal hemos tocado digamos temas de finanzas y temas de cosas que nos pueden ayudar para nuestros viajes pero también me gusta platicar de vez en cuando en la plataforma en la que ustedes ven este video Youtube, Youtube es una plataforma que nosotros hemos aprendido a utilizar, hemos canalizado y hemos hecho nuestra casa para todos ustedes que están del otro lado de la cámara, bienvenidos si aún no me conocen, mi nombre es José muchos me dicen Morsa pero el día de hoy estamos aquí reunidos por una simple razón como bien en el título del video vamos a platicar sobre cuánto se gana en Youtube a nivel monetario a nivel digamos de fichitas, de quetzalitos, de dolarcitos, ¿por qué? ¿por qué? porque ha sucedido muy seguido que alguien se entera de que yo hago videos para internet y la primera pregunta que me hacen es, mira vos y cómo funciona eso, a mí de verdad a veces me llama la atención y pero no sé cuánto se gana si vale la pena, vamos a platicar sobre eso hoy porque quizás tú tienes la duda porque quizás de verdad estás planteándote crear un proyecto nuevo sobre esta plataforma que es Youtube así que, ¿qué más da? aquí vamos a ser transparentes, vamos a contar todo como es y no vamos a dejar nada afuera, creo que es algo importante que muchos canales deben hacer ¿por qué? porque de esa forma podemos apoyar a las personas que quieren iniciar en esta forma de entretenimiento en donde al final ustedes son los protagonistas, así que sin más que decir, ¡bienvenidos! Empecemos hablando de la plataforma de Youtube, de cómo ha cambiado a través del tiempo y de cómo nos ha funcionado a nosotros como guatemaltecos realmente, una de las preguntas que más me hacen es, ¿realmente se puede ganar dinero aquí en Guatemala? o en algunos otros países de Latinoamérica? y la respuesta es sí la respuesta es que sí, en Guatemala ya existen formas de pago que nosotros podemos utilizar a nuestra conveniencia ¿por qué vamos a hablar de dinero? porque los canales, como todo en la vida, tienen un costo cada uno de los viajes que ven en este canal, tiene un costo y un gran porcentaje de los gastos que se realizan en este canal, sale de Youtube yo llevo ya un tiempo en esta plataforma, digamos que inicié por ahí por el año 2013, más o menos con un canal que se llama Walrus Gaming, que aún está activo por ahí, si ustedes lo quieren ir a checar pero, a lo largo del tiempo, los videojuegos, que son una gran pasión mía se convirtieron en algo que no podía yo totalmente seguir disfrutando con el mismo tiempo que tenía antes a través del tiempo, muchas cosas en mi vida fueron cambiando y las cosas se fueron dando para que yo pudiera empezar a viajar y empezar a conocer los lugares que ahora transmitimos a través de este canal este canal es un canal dedicado a los viajes, dedicado a la pasión de viajar y dedicado también a tratar de que ustedes se contagien de esta gana de viajar porque al final Guatemala y el mundo entero tienen lugares muy bonitos que ustedes pueden visitar por poco dinerito así es, nosotros en este canal somos miembros del club del Codo Dorado ¿por qué? porque tratamos de hacer que el dinero que nosotros ganamos pueda ser utilizado de la mejor manera para poder llegar a más lugares es por esa razón que hemos viajado a través del tiempo aquí en este canal les voy a contar nada más de sus inicios porque quiero que ustedes vayan enterándose que ustedes vayan entendiendo el trabajo que tienen que realizar para que puedan llegar un día a ganar dinero en YouTube este viaje empezó más o menos hace dos años debido a circunstancias que se dieron en mi vida empecé a viajar y empecé a tratar de documentar un poco más esto siempre esto ha sido un hobby, quiero que ustedes entiendan que yo tengo un trabajo aparte, digamos que es un trabajo que me da de comer y que da todas las cosas que yo tengo pero a través del tiempo YouTube se ha convertido en un hobby que ahora es ya un trabajo a medio tiempo y quiero que ustedes se enteren de cómo es que ha funcionado esto a través del tiempo empezamos entonces recordando el año 2016 en donde Morsa Viajera nació con el primer video que subí al canal que es un video muy interesante sobre viajar sobre la pasión de viajar pero como todo en la vida siempre lo dejábamos posponiéndolo para después el típico es que ahorita tengo muy poco tiempo tengo que estudiar o tengo que trabajar tal vez después, lo voy a dejar para después con este sentimiento todo el 2016 se nos pasó y al final de todo no subimos más de un video en 2016 al final de ese mes obtuvimos nada más 9 suscriptores y unas 48 o 50 vistas cosa que pues no era de mal esperarse porque obviamente no tuvo movimiento el canal en 2018 las cosas fueron cambiando un poco entonces ya nos pusimos un poco más serios me dije por favor tenemos que enfocarnos si esto es algo que nos gusta hay que trabajar en ello y eso es una de las cosas que ustedes tienen que entender YouTube tiene que ver con trabajo quizás muchos de ustedes creen que YouTube es algo que nosotros hacemos porque no tenemos nada más que hacer posiblemente tenga un poco de verdad pero también tiene que tener una disciplina como cualquier trabajo nosotros tenemos que tratar de publicar seguido porque esto hace que el algoritmo de YouTube nos siga promoviendo y eso es lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo en el 2017 entonces empezamos a crecer empezamos con un crecimiento que por supuesto al principio cuesta dicen que los primeros mil suscriptores en YouTube son los más difíciles y es totalmente cierto durante el primer año subimos una decena de videos y por supuesto los videos todavía tenían un poco de producción menos a la que tienen ahora porque ahora ya hemos podido ir comprando y adquiriendo diferentes herramientas que nos ayudan a crear mejor contenido en ese tiempo grabábamos con un teléfono un teléfono era todo nuestro equipo y con eso pasamos casi un año produciendo videos al final del año entonces alcanzamos unas 15 mil vistas y unos 250 suscriptores durante un año de trabajo nada más se suscribieron a nuestro canal unas 250 personas que incluso algunas de ellas siguen viendo los videos el día de hoy y por eso les estoy eternamente agradecido y con el paso del tiempo después de un montón de trabajo empezamos a producir mejores videos mejor calidad y tratamos de llegar a lugares un poquito más lejanos en 2018 es donde vimos el crecimiento más grande que ha tenido el canal hasta el día de hoy en este año llegamos a las metas que nos habíamos propuesto llegamos a los mil suscriptores y por supuesto eso significó que empezamos a monetizar esta es la primera razón esta es la primera cosa que tienen que entender para poder monetizar en YouTube para poder empezar a ganar dinero con este trabajo primero tienen que cumplir dos requisitos que son los que existen en la actualidad posiblemente en el futuro cambien pero el día de hoy para poder monetizar para poder ser partners de YouTube como se le dice tienen que tener mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización esas cuatro mil horas son sufridas porque ustedes tienen que hacer que las personas de verdad entiendan el objetivo de su canal entiendan que es lo que ustedes quieren transmitir y por supuesto de esa forma van a ir viendo más y más videos que ustedes vayan sacando entonces el tiempo en el 2018 en donde nosotros logramos esto logramos alcanzar los mil suscriptores y llegamos a cerrar el año con dos mil seiscientos suscriptores más o menos y unas ciento cincuenta mil vistas entonces fue donde me di cuenta cuando empezamos a monetizar que realmente existe la plataforma para poder cobrar aquí el dinero que viene de YouTube en esta época entonces empecé a entender que algunos bancos del sistema ya tienen la posibilidad de recibir pagos directamente desde Google y también hay otras formas como la que yo utilizo que es a través de Western Union Western Union es una plataforma que está alrededor de nosotros casi en todos lados hay muchos bancos que ya tienen esta plataforma y es la plataforma en la cual uno recibe los pagos a través de remesas esta es la forma en la que funciona actualmente YouTube en Guatemala y quiero que ustedes entiendan esto porque es importante entender que a través del tiempo uno tiene que ir esforzándose un poquito más y un poquito más cada día y un poquito más porque si uno quiere que esto funcione la cosa es ser constante tener rápidamente y claramente la idea de lo que ustedes quieren lograr y por supuesto que es lo que quieren hacer con el contenido que están produciendo a esa época digamos que en menos de medio año logramos acumular un total de ciento cincuenta dólares durante el transcurso del año ya monetizado entonces es donde llegamos ya a 2019 el año que es interesante para este video porque les voy a mostrar exactamente cuánto es que Morsa Viajera gana mes a mes el rollo de ser YouTuber de poder crear contenido no es simplemente ganar dinero esta es una cosa que nos sirve a nosotros los creadores para poder crear más para poder llegar más lejos porque obviamente en el mundo real el dinero siempre es necesario para todo por supuesto no les puedo hablar generalmente es decir lo que gana este canal no es lo mismo que gana en otros canales porque todo esto depende exactamente de tres factores la forma en que tú vas a ganar en YouTube el primero es el tipo de contenido que tú realices si tú haces un contenido como le dicen blanco es decir no utilizas malas palabras no utilizas contenido con copyright no utilizas otros tipos de cosas como por ejemplo thumbnails o títulos con mucho amarillismo o mucho clickbait YouTube entonces va a catalogar tu canal como un canal family friendly como le dicen o apto para todo público si es así todos estos videos van a estar monetizados y eso es lo que necesitamos si ustedes quieren poder realizar las cosas bien si tú tienes un canal por ejemplo como un canal en donde dices malas palabras en donde muestras algún tipo de imágenes gráficas o si te dedicas a algún tema en específico que a YouTube no mucho le gusta posiblemente tus videos no estén monetizados y eso afecte tu ganancia el segundo punto que importa mucho es tu público las personas que ven los videos en general cada vista de un país diferente te da digamos un precio diferente por cada por cada vista entonces países como Estados Unidos como España te dan mucho más a nivel de ganancia que por ejemplo países centroamericanos como Guatemala El Salvador Honduras u otros países entonces depende mucho de donde te vean también cuánto es que tú ganes y por último depende de cuántas vistas generes al mes aquí en YouTube no se gana por cuántos suscriptores tienes sino por cuántas vistas generas por cuántas personas logran ver tus videos cada vez con esto bien entendido vamos a ir directamente a mi computadora para que sigamos con esto bienvenidos entonces a nuestro YouTube estudio para los que no lo conocen este es prácticamente el área en donde ustedes pueden observar toda la información detallada de su canal y quiero empezar mostrándoles algo interesante aquí podemos observar una de las cosas que a mí me gusta llamarles efecto de bola de nieve y es que si ustedes siguen publicando y son constantes en YouTube van a tener cada vez más vistas y esto es exponencial así que van a poder observar que por ejemplo a nivel de vistas en esta área de por acá teníamos unas 200 vistas al día unas 260 vistas al día y se fueron convirtiendo con el paso del tiempo 400 500 y esto se traduce también en dinero que en unos días los primeros días nos teníamos unas 250 vistas teníamos unas ganancias de unos 17 centavos de dólar y al final de estos días pues ya teníamos unas ganancias de aproximadamente un dólar de repente pasa que un video logra ser exitoso y cuando me refiero a exitoso es cuando un video por ejemplo se ve mucho de repente le gusta mucho a su público y pasan cosas como esta que a nivel de vistas llegan a alcanzar las 5000 vistas en un día y esto también se traduce en más o menos unos 13 dólares al día de ganancia entonces les voy a mostrar los primeros dos meses de el 2019 para que ustedes vean que en este caso en 2018 ganamos 150 dólares aproximadamente pero si nos vamos directamente a lo que es enero y febrero del 2019 pueden observar ustedes que vean ahora en esos mismos dos meses hicimos un poco más de lo que teníamos en el año completo que fue el año pasado entonces en enero y febrero se generaron unas 150 mil vistas y eso dio un estimado una entrada estimada de unos 170 dólares y de nuevo les puedo mostrar lo mismo al principio se ganaba unos dólares con 24 y al final se estaban ganando unos 4 dólares con 20 al día en marzo que fue el mes siguiente pues vamos a observar también que esto se va concretando de una manera más más seguida en este en tan solo un mes hicimos 78 mil vistas y esto se tradujo en unos 145 dólares en total en el transcurso del mes así que como se van dando cuenta esto empieza a ir agarrando como que ritmo y si ustedes tienen un trabajo constante y un trabajo dedicado que tenga una buena calidad que tenga digamos que su público empiece a disfrutarlo de manera más constante van a ir viendo cosas más constantes en su canal por ejemplo aquí de nuevo 72 mil vistas que estamos a ver aproximadamente lo que se está generando en el canal y unos 112 dólares al mes así que esto es en marzo pero si nos vamos a los meses más recientes como mayo por ejemplo pueden observar también que de nuevo siempre se cumple lo mismo posiblemente hay meses en los que van a ver algunas bajadas y algunas subidas porque obviamente esto es dependiendo de los gustos de su público dependiendo de las épocas en donde más gente va a verlos Morza Viajera es un canal de viajes y generalmente hay épocas del año en las que la gente viaja más y por eso también se ve reflejado en sus vistas y sus ganancias obviamente en todo este transcurso también las personas que van llegando al canal se van quedando y se van suscribiendo así que esto también es un cambio que pueden observar ustedes aquí 101 dólares en el transcurso de todo este mes y el mes pasado que es el mes más cercano estuvimos generando un aproximado de unos 136 dólares pueden ver entonces que las cosas se han mantenido relativamente estándar unas 70 mil 75 mil vistas en el transcurso de un mes siempre se suscriben las personas y se va generando un estimado de ganancia entonces para los que tienen la duda las ganancias totales que ha hecho Morsa Viajera hasta el día de hoy en 2019 son 730 dólares en aproximadamente en los meses que han pasado y como pueden ver acá esto se convierte a unas 470 mil vistas y pueden ver que también hemos crecido al ritmo de suscriptores entonces esto es prácticamente lo que les quería mostrar el día de hoy así que vamos de regreso a la sala después de que ya discutimos y que ya saben exactamente cuánto es que Morsa Viajera ha ganado a través del tiempo quiero que ustedes entiendan que este video nuevamente no es para que ustedes lo tomen de mala forma yo realmente lo que quiero es que las personas que tienen la idea que tienen un sueño puedan hacerlo realidad y con el paso del tiempo y con mucho trabajo arduo lo puedan lograr este es mi sincero objetivo con este video pero lo más importante no es tanto cuánto apoyen monetariamente sino de verdad que a ustedes les guste el contenido que nosotros hacemos entonces también les invito a que en la parte de abajo en los comentarios nos den ideas nos den cosas que ustedes quieran ver en el canal tal vez algunos lugares que ustedes quieran conocer a través de estos videos y por supuesto espero a que si ustedes tienen algún proyecto que quieran iniciar en youtube lo puedan hacer y puedan emprender de la misma manera que muchos otros creadores de contenido lo estamos haciendo el día de hoy en guatemala si el contenido de este video les sirvió si ustedes creen que de verdad este tipo de videos pueden ser algo bueno en el canal comenten en la parte de abajo morsa camarón como la morsa que está de atrás y por supuesto si les gustó el video no olviden de darle like ya que el like es lo que más nos ayuda a que youtube siga recomendando los videos a más personas con esto vamos a terminar este video les agradezco mucho por estar presentes hasta este momento y si ustedes quieren ver más videos sobre guatemala o el mundo suscríbanse al canal dándole click por acá y por supuesto si ustedes quieren ver más videos sobre viajes den click por acá nos vemos la próxima semana en morsa viajera que tengan un feliz fin de semana y felices viajes